¿Tú lo estás? Quiero que escuchen bien, dice Aló No Dice así No estoy bien A definir así Pa' qué mentirle al corazón cuando me engaño yo Sabiendo que por ti todavía te hay amor Tratando de ignorar por completo la realidad Sabiendo que de mi mente no te puedo sacar Pa' qué mentirle al corazón cuando me engaño yo Sabiendo que por ti todavía aquí hay amor Tratando de ignorar por completo la realidad Cuando lo cierto es que no te he podido olvidar Usando un disfraz para decir que te olvido Y muriendo de frío que no necesito abrigo El dolor engrandece y lentamente me voy hundiendo Aceptando la realidad de todo lo que siento Mintiéndome yo misma diciendo que no te extraño Cuando lo único que quiero es decir que aún te amo Las memorias son constantes aquí siempre en mi mente Y en la noche al acostarme tú dices presente Eché mi orgullo para un lado no pude aguantar No puedo estar contigo pero sin ti no voy a estar Dime cómo engañar al corazón que sabe la verdad Si no es a ti a quien amo de que me vale amar Pa' qué mentirle al corazón cuando me engaño yo Sabiendo que por ti todavía aquí hay amor Tratando de ignorar por completo la realidad Sabiendo que de mi mente no te puedo sacar Pa' qué mentirle al corazón cuando me engaño yo Sabiendo que por ti todavía aquí hay amor Tratando de ignorar por completo la realidad Cuando...